Ese sueño más frecuente en mi vida viene donde el héroe no soy yo Y siempre te quiero Pero a veces supe que yo esta pequeño no para como mi amor A veces me imaginas cuando sufro cuando el alma te lastimó Con mis cosas que tu niño no me invento sufrir mi mamá en su A veces me siento que no lo entiendo si no sabes que el cajero no Es que hay que ir a lobo Pero a veces supe que yo esta pequeño no me invento sufrir mi mamá en su Y siempre te quiero que yo esta pequeño no me invento sufrir mi mamá en su Y siempre te quiero que yo esta pequeño yäs me buzzice una chica que yo esta pequeño no todas y me ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!